El día 18 de noviembre es el día europeo del uso prudente de antibióticos. Los sanitarios, los científicos, venimos viendo desde hace bastantes años que cada vez aparecen más bacterias multiresistentes. Estas son bacterias cuyo tratamiento no son efectivos, son resistentes a muchos antibióticos. Esto supone un problema porque creemos y se estiman algunos estudios que pueden causar alrededor de 3.000 fallecimientos, 3.000 muertes al año y si no solucionamos el problema se puede inferir que en el 2050 aproximadamente esto causará más muertes que incluso el propio cáncer y las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué sucede esto? Por el mal uso de antibióticos, el automedicarse en el domicilio además no han aparecido prácticamente antibióticos en investigación en los últimos años y la Organización Mundial de la Salud dice que los pocos antibióticos que han aparecido en los últimos años no tienen muchos beneficios, muchas ventajas contra estas bacterias que los ya existentes. El mal uso de esta antibióticos causa problemas para la salud individual y problemática para la salud común. ¿Qué recomendamos desde aquí? Utilizar los tratamientos de forma correcta. No automadicarse. Utilizar las pautas prescritas por el médico tanto en duración como en dosis. No acumular el tratamiento en domicilio y cuando finalicemos el tratamiento acudir a la farmacia al punto sigue más cercano para que puedan recogerlo. Además, si tenemos alguna reacción adversa con este tipo de antibióticos hay que acudir al centro más cercano. Soluciones. No automedicarse. Utilizarlos de forma adecuada. Invertir en investigación. En fármacos nuevos que en vez de ser de amplio espectro utilizarlo de forma dirigida para las bacterias concretas. Y las terapias nuevas con bacteriófagos que están en estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!